El anarcocapitalista Hans-Hermann Hoppe contra el libertario Javier Milei. ¿Quién tiene razón? Veámoslo. Hans-Hermann Hoppe, uno de los principales pensadores anarcocapitalistas modernos y uno de los referentes intelectuales de Javier Milei, dedicó hace unos pocos días una conferencia entera a criticar a Javier Milei. Desde su punto de vista, está habiendo entre los libertarios mucho entusiasmo infundado hacia la presidencia de Javier Milei. Y en esta conferencia, Hans-Hermann Hoppe expone las razones por las que, desde su punto de vista, los libertarios no deberían estar en absoluto entusiasmados con las políticas de Javier Milei. Muchos me habéis pedido que comente, que analice las críticas de Hoppe contra Javier Milei. Y eso es lo que voy a hacer, al menos, con respecto a las críticas de contenido económico. Porque hay que tener muy presente que en su charla, Hoppe también dirige duras críticas, de hecho, las críticas más duras, contra Javier Milei por su política exterior, por su alianza geopolítica con los Estados Unidos y con Israel. Y para Hoppe, esto equivale a ser partidario de guerras imperialistas que asesinan sistemáticamente a personas inocentes. Y, como digo, y precisamente por lo anterior, ese es el apartado en el que Hoppe articula sus críticas más frontales y más radicales a la presidencia libertaria, entre comillas, para Hoppe, de Javier Milei. Pues bien, en esto último, que es lo más importante para Hoppe, yo no voy a entrar. No porque considere necesariamente que Hoppe está equivocado, sino porque mi campo de especialización no es la geopolítica. Y necesariamente, para analizar la política exterior de un Estado desde un punto de vista libertario, hay que incorporar profundos y buenos conocimientos de geopolítica. Porque sí, podemos estar de acuerdo que, por principio, los libertarios se oponen a las guerras de agresión, a las guerras imperialistas, pero también estaremos de acuerdo que los libertarios están a favor de la legítima defensa. Y para determinar quién ha iniciado la agresión, qué Estado es el que ataca y qué Estado es el que se defiende legítimamente, hace falta estudiar geopolíticamente cada situación histórica concreta. Por ejemplo, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, aparentemente quien inició la guerra fue Rusia, porque fue quien invadió Ucrania. Pero con respecto a este caso, muchos libertarios también argumentan que quien inició la ofensiva no fue en realidad Rusia, sino que fue más bien Ucrania y la OTAN en general, encapsulando, arrinconando y amenazando veladamente a Rusia. Por tanto, aún estando de acuerdo que la iniciación de la violencia desde un punto de vista libertario es ilegítima, en este caso histórico concreto comprobamos que es necesario el análisis geopolítico para determinar si ha sido Ucrania la agredida por Rusia o ha sido Rusia la agredida por Ucrania. En el caso de Javier Milei, por ejemplo, considera que ha sido Ucrania la agredida, la invadida por Rusia. Y, por tanto, Ucrania no está iniciando una guerra ofensiva contra Rusia, sino que se está resistiendo a una ocupación ilegítima por parte del Estado ruso. Pues bien, como digo, no voy a entrar en las críticas de Jope a la política exterior de Javier Milei, no porque no las considere muy relevantes, quizá las más relevantes de todo su discurso, sino porque no me considero cualificado ni para decir que Jope tiene razón ni para quitarle la razón. Lo que sí voy a analizar son los otros dos bloques de críticas que Jope dirige contra Javier Milei, las críticas contra las reformas internas en la Argentina y las críticas sobre la política monetaria de Javier Milei. Y en estos dos bloques, Jope dirige dos tipos de críticas contra la política económica de Javier Milei. La primera clase de críticas se dirigen contra aquellas políticas económicas que están bien orientadas, que amplían parcialmente la libertad dentro de la Argentina, pero que no son tan libertarias como a Jope le gustaría o como a cualquier libertario, incluido supuestamente Javier Milei, le gustaría. No son malas políticas económicas, pero sí son políticas económicas tibias. Políticas económicas que podría haber aplicado cualquier otro gobernante no libertario, como pudiera ser Ronald Reagan o Margaret Thatcher. Y el segundo tipo de críticas que dirige Jope contra Javier Milei son críticas por adoptar políticas económicas que Jope califica de antilibertarias. No que se queden a mitad de camino con respecto a lo que Jope o a los libertarios les gustaría, sino que directamente van en la dirección opuesta. Antes de empezar comentando las palabras de Jope, sin embargo, sí quiero dejar muy claro que el propio Jope en esta conferencia admite que sus conocimientos sobre la economía y sobre la política argentina son bastante precarios, de tal manera que sus comentarios sobre las reformas económicas internas o sobre la política monetaria de la Argentina habría que cogerlos con un grano de sal. Escuchemos esta cautela previa de Jope. Y esto no lo digo para templar gaitas con Jope frente a las réplicas que posteriormente articularé. Para bien o para mal, yo no considero a Jope uno de mis referentes intelectuales. Creo que es una persona, entre muchísimas otras dentro del movimiento libertario a las que hay que leer, que tiene algún argumento potencialmente interesante para el desarrollo adecuado del pensamiento libertario, pero ni mucho menos es un tótem al que haya que reverenciar. La admisión por el propio Jope de que no conoce bien la Argentina simplemente la expongo para que tengamos en cuenta el contexto dentro del que Jope efectúa ciertas argumentaciones que, como veremos, no son del todo correctas. Y ya aclarado todo esto, empecemos analizando el primer tipo de críticas que Jope dirige contra Javier Milei. Las críticas que se basan en que Milei no ha ido lo suficientemente lejos en la aplicación de su agenda libertaria, tanto en las reformas económicas internas, cuanto en la política monetaria. Jope nos dice que el gobierno de Javier Milei ha eliminado muchos controles de precios de los que estaban vigentes dentro de la Argentina, pero no todos. Y es verdad que no todos hasta el momento han sido eliminados. Pero es que Javier Milei no ha terminado de gobernar. Mes tras mes está levantando nuevos controles de precios. Por tanto, uno puede fijarse en los controles de precios que todavía no ha levantado o fijarse en los muchos controles de precios que sí ha levantado y que sigue levantando. De hecho, el caso que menciona Jope, el de los controles de precios sobre las prepagas en Argentina, ya no existe. Es verdad que en abril de este año el gobierno de Javier Milei estableció controles de precios provisionales y transitorios sobre las prepagas. Y yo mismo le critiqué por ello. Pero es que en julio de este año esos controles de precios ya habían sido eliminados. Pero continuemos. Nuevamente, ha liberalizado en parte el mercado laboral y ha eliminado algunos subsidios, pero no todos. Y en este caso el problema ya ni siquiera es un problema de plazos. Javier Milei ha liberalizado en parte el mercado laboral y en los próximos meses lo terminará liberalizando íntegramente. No en este caso, el problema es que Javier Milei no tiene mayoría en el legislativo para eliminar toda la regulación laboral o todos los subsidios. Estas reformas tienen que ser aprobadas por el Congreso argentino y Javier Milei no tiene ni muchísimo menos mayoría ni en la Cámara de Diputados ni todavía menos en el Senado. Con lo cual, aunque Javier Milei quiera liberalizar íntegramente el mercado laboral y quiera eliminar todos los subsidios clientelizadores de la Argentina, no cuenta con mayoría política hoy por hoy para hacerlo. De hecho, es que incluso la liberalización del mercado laboral que planteó a través de la ley de bases, que tampoco habría satisfecho a Hans-Germann Hoppe, pero que sí era más amplia que la finalmente aprobada, la liberalización que plantea ante el Congreso Javier Milei se la tumba en parte el Congreso. A quien tendrá que echarle la culpa de que no se liberalice plenamente el mercado laboral argentino es a los kirchneristas, a los peronistas, a los radicales, a los miembros del PRO que estén en contra de esa liberalización. También, si hay diputados o senadores de la libertad avanza que se opongan a esas medidas, se les podría echar la culpa, pero no aparentemente a Javier Milei, que siempre ha defendido la necesidad de liberalizar plenamente el mercado laboral y, por tanto, sólo se le podrá llamar incumplidor o mentiroso si tiene mayoría política para aprobarla y, en ese contexto de mayoría política, no lo aprueba. Es que, vamos, a efectos de poder institucional para aplicar estas medidas se le puede llamar tan incumplidor a Javier Milei por no liberalizar el mercado laboral plenamente sin tener poder político para hacerlo, como al propio Hans-Germann-Jope, que también está a favor de liberalizar plenamente el mercado laboral de Alemania o de Turquía, y no lo hace. Pero no lo hace porque carece de poder político para hacerlo, pues exactamente igual que Javier Milei. Pero sigamos. Aquí tres cuartos de lo mismo. Para poder privatizar el sector público empresarial argentino en su totalidad, Javier Milei necesita el apoyo del Congreso y no lo tiene. En la ley de bases, Javier Milei planteó la privatización o el cierre de 42 empresas públicas y, al final, el Congreso le autorizó la privatización total o parcial de apenas cinco. Al respecto, poco más puede hacer Javier Milei. Y aún pudiendo hacer poco más, lo intenta hacer. Por ejemplo, el Congreso no autorizó a Javier Milei a privatizar aerolíneas argentinas y, esta última semana, nos hemos enterado de que el gobierno argentino ha iniciado los trámites para privatizar aerolíneas argentinas. ¿Se completará el proceso de privatización? Pues ya veremos, porque es el Congreso el que tiene la última palabra. Pero, desde luego, al menos Javier Milei, sin tener el poder político último y definitivo para hacerlo, lo está intentando. Continuemos. Cuando Jope dice que Javier Milei no ha despedido, ni mucho menos, a todos los empleados públicos de la Argentina, no sé si se está refiriendo a que tenía la expectativa de que Javier Milei cerrara de la noche a la mañana el Estado argentino, lo cual sería muy poco realista, o más bien a que no ha echado a todo el personal que estaba empleado por los ministerios que ha cerrado. Esta puede ser una crítica en parte legítima, porque es verdad que muchas veces cuando se anuncia que se va a reducir el número de ministerios de un gobierno parece que se va a recortar mucho el gasto público, cuando en realidad lo que cuenta es el personal que está empleado por esos ministerios. Y si se reduce el número pero no se despide al personal, el recorte efectivo del gasto público es muy escaso, como digo, esta podría ser una crítica potencialmente legítima, pero con cuidado, porque Javier Milei se ha abierto la puerta para echar a 50.000 empleados públicos de la Administración Central Argentina, que tampoco olvidemos que no todos los empleados públicos de la Argentina, ni siquiera la mayoría, están trabajando para la Administración Central. Ahora bien, los empleados públicos que Javier Milei puede despedir, sin pasar de nuevo por el Congreso, son aquellos que tenían, por decirlo de alguna manera, un contrato temporal. Lo que hace Javier Milei para despedir a esos 50.000 empleados públicos es no renovarles el contrato temporal. Una vez expira su relación contractual con el Estado, simplemente no renueva esos contratos que vencen. Pero si Javier Milei quiere despedir a empleados públicos, que en España llamaríamos funcionarios, es decir, que tienen su plaza, su puesto de trabajo en propiedad, para eso Javier Milei, de nuevo, tiene que pasar por el Congreso. No puede hacerlo desde el Poder Ejecutivo con la oposición del Poder Legislativo. Y, por desgracia, no hay apoyo legislativo para despedir muchos más empleados públicos de los que Milei ya ha despedido, no renovando el contrato. De hecho, hace unos días ha habido una marcha de personal universitario pidiendo ya no que se deje de despedir gente, sino que le suban mucho el sueldo y a la que han acudido prácticamente representantes de todo el espectro político. Incluso el PRO, un partido aliado con Milei, tiene diputados que apoyan las reivindicaciones del personal universitario. Por tanto, de nuevo, es delirante pensar que en el contexto político actual, con la actual representación en el Congreso, Javier Milei tiene capacidad normativa para despedir a millones de funcionarios del Estado argentino. Esto es incorrecto. El superávit presupuestario del Gobierno no se lo gasta posteriormente el Gobierno. Si fuera así, no habría superávit presupuestario. El superávit presupuestario se destina a la amortización de deuda pública o a la recompra de pesos para estabilizar su valor. No sé si Jope considera, en línea con algunos libertarios, que la deuda pública, en este caso argentina, debería ser radicalmente impagada. Y si fuera así, entiendo que considerará un error utilizar el superávit público para amortizar deuda pública. Pero incluso dejando de lado la importante cuestión de si, desde un punto de vista libertario, verdaderamente es moral impagar de golpe todas las obligaciones del Estado, dejamos de pagar súbitamente las pensiones, que también son una modalidad de deuda pública, por las que han estado cotizando obligatoriamente durante toda su vida. Los pensionistas argentinos, te he estado robando durante 30 o 40 años con la promesa de que te devolveré ese dinero y ahora de golpe no te lo devuelvo. Dejando de lado este tipo de cuestiones que son importantes, no digo que no, en cualquier caso no es políticamente realista que Javier Milei decrete un default de todos los títulos de deuda pública argentinos. Si lo hiciera, muy probablemente eso sería su tumba política. Y si estás políticamente muerto, no puedes seguir aplicando reformas, aunque sean para bajar impuestos. La prioridad de la economía argentina ahora mismo es tener unas finanzas públicas ordenadas, tanto en materia fiscal como en materia monetaria. Y eso pasa sí o sí por no gastar más de lo que se ingresa. Y si extraordinariamente se ingresa más de lo que se gasta, utilizar ese superávit para amortizar deuda pública. Si se ingresa estructuralmente más de lo que se gasta, utilizar ese superávit para bajar impuestos. Todo esto ya lo explicó Javier Milei en su discurso ante el Congreso defendiendo el proyecto de presupuestos del año 2025. Sigamos. Milei promised that he would abolish the central bank. He realized that the greatest power that governments have is the monopoly power over the production of money. If they don't have that, then they would have to rely only on taxation. And if you have to rely only on taxation, then it is very difficult to get come up with the necessary money to do all the government spending. No, the central bank is still in existence. Esta para mí sí es una de las grandes incógnitas de la presidencia de Javier Milei. La incógnita de sí finalmente terminará cerrando el Banco Central de la República Argentina. Y creo que es razonable que se le recuerde en cada momento que esta ha sido una de sus principales promesas electorales, que de hecho debería constituir el gran legado económico de esta primera legislatura de Javier Milei, el cierre del Banco Central, y que de momento no se ha producido. No significa per se que no vaya a producirse, pero desde luego sí hay que estar vigilantes. Milei suele argumentar que antes de cerrar el Banco Central de la República Argentina quería sanear su balance, y tiene sentido que quiera hacerlo así, porque cerrar el Banco Central sin sanear su balance es condenar a los tenedores de pesos a una pérdida enorme de su poder adquisitivo, es decir, es justificar el robo de los tenedores de pesos argentinos, pero el riesgo que existe es que ahora que ha saneado el balance del Banco Central de la República Argentina, no vea tan urgente cerrarlo, porque si ya tenemos una institución saneada, ¿para qué clausurarla? O a lo mejor Milei sí ve razones para clausurarla, pero todo su entorno político no, y termina cediendo a las presiones de ese entorno político. Y siendo una de sus principales, si no la principal promesa electoral, desde luego Javier Milei sí debería intentar esta legislatura cerrar el Banco Central. Luego tendrá apoyos políticos o no los tendrá para ello, pero desde luego sí debería coger el toro por los cuernos e intentar cerrarlo. Creo que es un argumento débil reprocharle con mucha dureza que no lo haya cerrado hasta el momento, ni siquiera hace un año que está gobernando, pero sí sería un argumento muy potente en contra de esta primera legislatura de Javier Milei si la concluye sin cerrar el Banco Central. Ahora, justamente decir que ha de cerrar el Banco Central porque sin un Banco Central el gobierno va a tener mayores dificultades para financiar el gasto público dependiendo sólo de la recaudación tributaria, cuando el gobierno de Javier Milei tiene superávit y por tanto está financiando todo el gasto público con ingresos fiscales y no con emisión monetaria, pues ahí ya se le ha colado el argumento. Pero continuemos. Creo que coger la tasa interanual de inflación no es lo más adecuado en este contexto. La tasa interanual de inflación contiene la inflación intermensual acumulada durante el último año. Y para ver de verdad si la tasa de inflación se está frenando o no a un ritmo acelerado, conviene mirar los últimos datos de tasa de inflación intermensual. Y lo que vemos es que la tasa de inflación de la Argentina sigue siendo alta, pero lleva tres meses en el entorno del 4%, que es el mejor dato desde hace más de dos años. Y desde luego si la tasa de inflación se quedara estancada en el 4% indefinidamente sería un fracaso. Pero las expectativas son que la tasa de inflación va a seguir reduciéndose. El problema de Jope en este punto, me temo, es que él considera ingenuamente que es muy sencillo ponerle fin a la inflación. Y por tanto, si él juzga que es muy sencillo ponerle fin a la inflación, que Javier Milley no haya logrado domeñar completamente la inflación, sería un fracaso o una muestra de falta de voluntad política de Milley para combatir la inflación. Escuchemos a Jope. Esto es un error y una simpleza. Primero, la base monetaria del Banco Central de la República Argentina, lo que imprime el Banco Central de la República Argentina, lleva congelada desde el mes de julio. Y no vemos que la tasa de inflación se haya controlado absolutamente en una semana. De hecho, llevamos desde julio con la tasa de inflación más o menos en el entorno del 4% intermensual. ¿Y esto por qué es así? Pues por una cuestión más amplia, que el valor del dinero y, por tanto, la inflación no depende sólo de la oferta monetaria, también depende de la demanda monetaria. Tú puedes congelar la oferta monetaria, que si no estabilizas la demanda monetaria, sino que la demanda monetaria, la demanda de pesos sigue cayendo, seguirás teniendo inflación. Y, en este sentido, cerrar el Banco Central, que no sé tampoco muy bien qué significa en este contexto, no tiene por qué ayudar en absoluto a estabilizar la demanda de pesos. ¿Qué significa cerrar el Banco Central? El Banco Central tiene activos y tiene pasivos. Si por cerrar el Banco Central se entiende que los activos se los queda el Tesoro Argentino y los pasivos quedan congelados, es decir, una desvinculación orgánica entre los activos y los pasivos del Banco Central que deja de existir, entonces eso no llevaría a la estabilización del valor del peso, sino a su completo hundimiento. Llevaría más bien a una hiperinflación, porque el valor de los pasivos del Banco Central depende del de los activos. Y si tú desvinculas activos y pasivos, los pasivos no valen nada. Y si por cerrar el Banco Central te estás refiriendo a vender en el mercado los activos del Banco Central de la República Argentina para recomprar los pesos, eso es algo muy complejo que desde luego no puedes hacer en una semana, porque muchos de los activos que están en el balance del Banco Central de la República Argentina ni siquiera tienen salida en el mercado, no pueden venderse en el mercado. Son, por ejemplo, derechos de cobro del Banco Central frente al Tesoro Argentino que tienen un carácter intransferible. O que aún cuando tengan un carácter transferible has de encontrar de golpe a suficientes inversores internacionales que te los quieran comprar al precio al que los tienes contabilizados en el activo del Banco Central. Y eso hoy por hoy no existe. Tampoco estoy diciendo que sea algo imposible de hacer. El plan de dolarización de Ocampo y Kachanowski trataba de solventar estos problemas a través de la estructuración financiera. Pero desde luego decir, como dice Jope, que esto es algo sencillísimo de lograr, que se puede conseguir apenas en una semana cerrando el Banco Central, eso es una tontería. Otra cosa es que digas que puedes terminar con la tasa de inflación de Argentina si reemplazas el peso por el dólar. Dejas que el peso se vaya a la hiperinflación si hace falta y que los argentinos pasen a utilizar a partir de ese momento el dólar y que la tasa de inflación de Argentina dependa de la tasa de inflación de los dólares. Eso sí es algo que potencialmente podría hacerse, pero que supondría el empobrecimiento de los millones de argentinos que tienen pesos. Porque es verdad que los argentinos no ahorran en pesos, pero todos los pesos que hay en circulación están ahora mismo en el poder de algún ciudadano argentino. Y si por tanto ese activo financiero que es el peso pasa a valer cero, los argentinos que tengan en ese momento los pesos se verán enteramente descapitalizados. Esto es lo que entiendo Javier Milei ha querido evitar con la política fiscal y con la política monetaria que ha desarrollado hasta ahora. Ir dando pasos hacia el cierre progresivo del Banco Central de la República Argentina, pero sin descapitalizar, sin arruinar a todos los tenedores de pesos. Es decir, sin generar una hiperinflación en el peso. No sólo porque eso también sería un robo masivo contra los argentinos y por tanto algo inmoral desde la perspectiva de Jope, sino porque de nuevo políticamente una hiperinflación a los pocos meses de llegar Javier Milei al poder sería su tumba política. Pero en el fondo lo que Jope desearía que hubiese hecho Javier Milei en la Argentina, es justo eso. Escuchémoslo. Vamos, que a Jope le habría gustado que hubiese una hiperinflación en pesos y que el dólar, como el peso no vale nada, reemplazara endógenamente al peso. Luego nos dirá que él está frontalmente en contra del robo. Y probablemente lo esté. De lo que no se da cuenta es de que esa hiperinflación en pesos sería un robo masivo contra los ciudadanos argentinos. Y no, si no ha habido hiperinflación en pesos no ha sido por el cepo. De hecho, Argentina se dirigía hacia la hiperinflación aún con cepo. Si no ha habido hiperinflación en la Argentina ha sido porque Javier Milei ha saneado el balance del banco central y sobre todo ha alcanzado el equilibrio presupuestario. El cepo tendrá otros efectos distorsionadores, pero desde luego no te evita que la moneda interna de un país sea repudiada por sus ciudadanos en forma de hiperinflación. Y precisamente la última de las críticas de Jope contra Milei, por no ir lo suficientemente lejos, es el mantenimiento del cepo cambiario. Este régimen del precio del precio del precio aún es現 естеř Abannería. Este régimen del precio La solución que ha sido propuesta por diversos personas, creo que por Mila mismo, es el dólarización. Simplemente decir que el dólar y el peso competen en un nivel de juego. Primero, creo que las críticas a Javier Milei por no haber levantado todavía el cepo cambiario son críticas perfectamente razonables dentro del campo libertario. El cepo cambiario es un control de capitales que, efectivamente, como dice Jope, genera multitud de distorsiones, porque no permite la libre exportación y la libre importación de bienes y, por tanto, tampoco permite que entre la inversión extranjera en la Argentina. Y cada día que pasa sin que Javier Milei levante el cepo cambiario, creo que las críticas contra Milei por no haber levantado el cepo cambiario van ganando más peso. Dicho esto, levantar el cepo cambiario tampoco es algo que esté libre, exento de problemas, para una parte de la población argentina. Lo que dice Jope es, bueno, pues que el peso compita libremente con el dólar y que el mercado decida. Bien, pero si Javier Milei nada más llega a la presidencia, hace eso, con un peso que no valía absolutamente para nada, porque el banco central estaba en números rojos y porque el tesoro tenía un déficit monumental, esa competencia de monedas dentro del mercado se habría traducido en una fuerte depreciación del peso frente al dólar. Y la depreciación del peso frente al dólar habría descapitalizado a todos los argentinos que tenían pesos. Si lo que buscas es establecer esa competencia de monedas, pero una vez el peso esté más o menos saneado y por tanto sea más o menos competitivo frente al dólar, aunque sea, como ya expliqué en un vídeo anterior, para terminar recomprando esos pesos y cerrar el banco central, pues entonces, como cuando una empresa está en concurso de acreedores, desde esa óptica y con esos objetivos tiene sentido mantener el cepo. Pero precisamente por eso digo que ahora, que el banco central ya está mucho más saneado y el tesoro también está mucho más saneado, cada vez quedan menos excusas para no levantar el cepo. Y ahora pasemos al segundo bloque de críticas de Jope contra Javier Milei. Las críticas no por no haber hecho lo suficiente en la dirección libertaria, sino por directamente ir en una dirección opuesta a la que marcaría en política económica el libertarismo. Primero, que Javier Milei ha subido algunos impuestos y ha creado otros. Algunos taxos fueron bajados, pero otros taxos fueron bajados, por ejemplo, en el combustible y en los impuestos. Y también hay algunos taxos que incluso se han introducido. Y recuerden, los taxos son una cifra en términos de Milei. Esta, de nuevo, me parece una crítica potencialmente válida dentro del campo libertario, sobre todo dentro del campo anarcocapitalista, como permitimos que Javier Milei apruebe algún nuevo impuesto. Pero también la réplica que ofrece Javier Milei tiene su sentido. Javier Milei lo que no quiere hacer es incrementar la carga tributaria total que pesa sobre los ciudadanos argentinos. Puede reorganizar esa carga tributaria, eliminando algunos impuestos y creando otros que sean, desde su punto de vista, menos distorsionadores, pero que el agregado de los impuestos que pagan los argentinos, ahí sí que se compromete a no aumentarlos. Y el principal impuesto que pagaban todos o prácticamente todos los ciudadanos argentinos era la inflación. Y justamente ese impuesto inflacionario se ha desplomado durante la presidencia de Javier Milei. Al final, es sencillo de entender. Un Estado como el argentino, que no tiene acceso a los mercados financieros, es decir, que no puede aplazar el pago de su gasto público, ese Estado ha de financiar el gasto público o con impuestos o con inflación. Por tanto, la verdadera medida de la presión fiscal real que recae sobre los ciudadanos es el gasto público del Estado argentino, porque ese gasto público o se financia mediante impuestos formales o mediante el impuesto inflacionista. Y el gasto público durante estos primeros meses de gobierno de Milei ha experimentado una de las mayores caídas de la historia, no sólo de Argentina, sino de todo el mundo. Por tanto, desde esta métrica, desde la perspectiva de que en un Estado que no puede financiarse, que no puede aplazar sus pagos, la medida de los impuestos reales que recaen sobre los ciudadanos es el gasto público, desde esa perspectiva, Javier Milei ha bajado en agregado, no necesariamente a todos y cada uno de los ciudadanos, pero sí en agregado al conjunto de los ciudadanos, de manera significativa los impuestos, porque ha recortado de manera significativa el gasto público. Segunda crítica, el Banco Central de la República Argentina sigue imprimiendo cantidades masivas de pesos. Aquí, por un lado, hay que decir que desde el mes de julio, el Banco Central ya no está imprimiendo nuevos pesos, la base monetaria está congelada. Y, por otro lado, hay que decir que hasta julio, el Banco Central sí aumentó de manera muy notable su base monetaria. Pero, como ya explicamos en un vídeo anterior, esa creación de nuevos pasivos por parte del Banco Central fue dirigida a adquirir activos de altísima calidad, sobre todo dólares. Y si tú creas pasivos para adquirir activos de altísima calidad, eso no tiene una influencia inflacionista. La inflación se genera cuando creas pasivos para adquirir activos de mala calidad. Por ejemplo, para financiar el déficit público de un gobierno que es insolvente. Si tú imprimes dinero para financiar el gasto público y, además, el Tesoro no tiene capacidad para devolver en el futuro ese adelanto financiero que le has hecho, porque va a seguir dependiendo de que tú continúes imprimiendo nuevo dinero para ir refinanciando y ampliando el volumen de su endeudamiento, pues entonces sí, ahí estás destruyendo el valor de la moneda. Pero crear moneda para adquirir dólares activos de alta calidad no es en sí mismo inflacionista, porque puedes fácilmente revender esos dólares en el mercado para recomprar el exceso de pesos que puedas haber creado. Tercera crítica. Javier Milei ya ha trasladado las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina a jurisdicciones extranjeras. No se sabe muy bien para qué. Aquí es verdad que falta bastante transparencia y comunicación por parte del gobierno sobre cuál ha sido la finalidad de ese traslado de parte del oro de Argentina a jurisdicciones extranjeras, pero en un vídeo anterior ya expuse que lo más probable es que ese traslado de las reservas de oro tuviese como objetivo ser utilizado como colateral en una refinanciación al Estado argentino. Y si es así, tiene todo el sentido del mundo que lo haga. Pero en efecto, falta transparencia, falta comunicación, falta explicar detalladamente para qué se traslada ese oro. Que en parte puede que esa falta de transparencia, de comunicación, se deba a que todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre qué hacer con ese oro y, por tanto, no vas a vender la piel del jabalí antes de haberlo cazado. Cuarta crítica contra Javier Milei. No ha habido ningún proceso de descentralización administrativa hacia las provincias, sino más bien de recentralización del poder hacia el gobierno central. There was also no such thing as decentralization of power, which is a very important ingredient of the libertarian outlook. You give more power to the provinces, to the localities. No, his program is centralize the power and limited the autonomy of the various provinces that exist in Argentina. A mí, de cara al futuro, también me gustaría ver muchísima más descentralización administrativa en la Argentina, pero hasta el momento ni ha habido descentralización ni tampoco, en realidad, recentralización. Ha habido, sí, conflictos políticos y financieros entre el gobierno central y los gobiernos de las provincias, pero no ha habido ningún cambio sustantivo en la arquitectura institucional territorial de la Argentina. Entre otras cosas porque para que lo hubiese, habría que haber pasado por el Congreso e incluso reformar la Constitución, cosa que, como ya he explicado, ni se ha hecho ni se puede hacer ahora mismo por falta de apoyo político. Y la última de las críticas de Jope contra Milley es que ha compuesto un gobierno repleto de políticos que fracasaron estrepitosamente en el pasado y que, en parte, podríamos decir que son responsables de la desastrosa situación en la que se encuentra hoy la Argentina, como, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, o el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El personal que se empleó es básicamente lo mismo que creó el malo que quería salir de la que se quería salir. Mr. Caputo era un viejo central banco central, y Mr. Sturzenegger era un viejo central banco central. Esta crítica, de nuevo, podría sonar razonable. Pero, en realidad, las políticas económicas que promueven hoy Luis Caputo o Federico Sturzenegger deben ser juzgadas y evaluadas por sí mismas, y no en función de lo que Caputo o Sturzenegger hicieran en el pasado bajo otra gerencia y dirección política, la de Mauricio Macri. Por ejemplo, Federico Sturzenegger, ahora como ministro de Desregulación, está llevando a cabo un trabajo hasta el momento fabuloso. Todos los días sale con nuevas normas que pretende eliminar para ampliar la libertad de los argentinos. De hecho, por cierto, la última desregulación que ha impulsado es una desregulación descentralizadora, de esas que supuestamente le gustan a Jope. Va a permitir que los gobernadores puedan comprar medicamentos sin requerir de la autorización del Gobierno Nacional. Por tanto, amplía la autonomía de las provincias. Y esa labor que está haciendo ahora puede ser una labor magnífica, aun cuando Federico Sturzenegger no lo hiciera bien en gobiernos anteriores, por ejemplo, al frente del Banco Central de la República Argentina. Si lo hizo mal en el pasado, habrá que criticarle en el pasado por haberlo hecho mal. Pero no habrá que criticar su labor presente en función de que lo hizo mal en el pasado. Que sí, que uno podría pensar, oye, si lo hicieron mal en el pasado, ¿para qué los vuelves a incorporar en el Gobierno si seguramente lo volverán a hacer mal? Pero es que, de momento, no lo están haciendo mal. Tanto Luis Caputo como Federico Sturzenegger, hasta el momento, están haciendo dentro del Gobierno de Javier Milei un muy buen trabajo de saneamiento económico, de saneamiento financiero y de desregulación económica. Digamos que Milei les da, de manera prudente o imprudente, pero les da un voto de confianza, a pesar de sus fracasos históricos, y de momento, alineando incentivos, intereses, valores morales, con los de Javier Milei, están haciendo un muy buen trabajo. O si no están haciendo un buen trabajo, habrá que criticar específicamente aquellas medidas actuales que no son positivas. Pero no desmerecer todo lo que están haciendo así a lo bruto, porque en el pasado lo hicieran mal. En definitiva, visto lo visto, las críticas de Jope a la política económica de Javier Milei no tienen demasiada chicha. De hecho, creo que la mejor manera de resumir la relevancia de estas críticas la encontramos en la propia conferencia de Jope. No big deal. Poca cosa. Lo cual no significa, desde luego, que no haya que permanecer vigilantes y críticos con la evolución de la labor de gobierno de Javier Milei.